Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Twitch Club Todos bienvenidos, amigos, amigas, a una de las series del año Possock, posmuchok, la verdad, ¿dónde está Ander? Está por aquí arriba, ¿no? Sí, míralo ¡Hombre, Ander! Por fin estamos en la recta final de esta puta aventura Iba a ponerme a dormir, pero te echas un combatito Se viene, se viene, se viene pelea contra Ander A ver, Ander, espero que no me decepciones, me voy, ¿eh? ¿Cuántos Pokés tienes, Ander? ¡Qué guapo está, loquete! Tres Pokémon, ¡comada! ¡Ay, el Pokémon que se duerme, compañeros! Lanzaya más, lanzaya más, a ver Ojo, ¿eh? Le quito bastante menos de lo que esperaba, honestamente, ¿eh? Honestamente, la verdad Supongo que irá por lo físico, Alehop, quizá Vale, Alehop Golpe cuerpo Hostia puta, ¿eh? Puño meteoro Vale, son más rápidos Tranquilidad, chicos, tranquilidad Vale, cabezazo zen Quita bastante menos que golpe cuerpo Voy a hacer ida y vuelta, ¿eh? No me fío un pelo, ¿eh? No me fío un puto pelo Vale, fuera Perfecto Perfecto, 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 Alehop Regreso con Fola Y ahora saco a Parece que era Jovira, ¿eh? Sí, aquí se va un Pokévial, ¿eh? Aquí se va a ir un Pokévial, chicos Lican Rock Hostia puta Voy a ir con Astro, ¿eh? Porque Jovira tiene Surf, pero es volador Ahí va Ahí va Que era un puto Lican Rock Que no era un Mightyena Vale, tóxico Polla nociva No me envenenes, perro No me envenenes, perro ¡Bien! ¡Bien, Astro! Eres un grande, joder Eres un puto grande, mavoi Vale, envenenadito Perfecto, 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 perfecto Ahora protección Chill out Bien Ya, ya, es el Oker Es el Husky Es un Lican Rock, tío Yo pensaba que era un Mightyena Desde luego parecía un Mightyena En el juego, ¿no? Vale, ahora síntesis No me envenenes Perfecto Bueno, sacadita, ¿no? Chicos, sacadita Tiene polla nociva En vez de un ataque tipo roca No comprendo esto No comprendo nada Pero bueno, yo tiro Protect Avalancha Ahora sí Ahora sí que lo he intentado hacer Ahora sí lo he intentado hacer De hecho Voy a hacer Voy a volver a hacer síntesis Demolición Perfecto Síntesis Y no sé si muere ya Pero creo que sí Ay, se cura con la puta Vaya, no me jodas Vale, pero muere ya Muere con el siguiente Protección Fuera Cambios de Pokémon Lunatone Lunatone Otro roca hecha Vale, ¿de aquí desarme? ¿Desarme sí? Perfecto Ostión Gafas especiales Ojo Me la quería puto liar, eh Me la quería puto liar, chaval Hijo de puta Vale, desarme Y vuelve a cambiar de Pokémon Se que ama, amigo Sube la dificultad Sube la dificultad, me voy Sube la dificultad, me voy Lunatone, chicos Venga, desarme y fuera Vamos, GG GG GG, well play Mabúa GG, well play 1200 puntos de experiencia Brandon, sube el 54 Perfecto Entrenador Ander Me pongo a dormir Mejor me pongo a dormir Mejor me pongo a dormir un rato Y ya continúo por la noche ¿Sabes? Es cuando más activo estoy Y no me vas a dar un gacha Ni nada, tío O sea, Hit me da algo Y tú no me das nada Joder, que rata Ander Este, ¿no, chat? Eh, eh Vale Hay dos zonas de calle Victoria, eh Vale, entiendo que esta es la La buena Y la secundaria será la otra, ¿no? Quiero creer Quiero creer Vale, eh, vial, vial, vial Voy a usar el vial ahora Que tengo cuatro viales Ahí está Perfecto, vial Vale Y aquí, ¿qué coño hay? ¿Qué coño es esto? Esto me recuerda mucho a Kalos A Kalos Ahí es donde estaría la ciudad esa, ¿no? Vale, amigos Ahora sí Se viene otro Pokémon de puñetera ruta, eh Otro Pokémon de ruta, maboys Otro Pokémon de ruta, maboys Por favor, oh Por favor Os lo pido a todos Por favor Dame Jesucristo Arceus Todo Lo que tengas Dame lo que puedas Y espero que lo que puedas Sea suficiente como para poder Uy Para que, para poder Hacer que sea bueno, ¿sabes? Voy a curar O sea, a guardar, perdón Aquí no hay nada Pues, amigos De una No quiero un tipo agua Dame un tipo fuego No Dame un tipo planta Un planta Vámonos Vámonos ¡Primer Pokémon de ruta! ¿Qué es? No me lo puedo creer Chicos No me lo puedo creer Chicos Es hembra Por lo tanto Evoluciona Frostlass Y Frostlass No es malo Que Frostlass No es malo Frostlass No es malo Frostlass A ver Voy a mirar Tiene 110 de velocidad 70 de defensa especial 70 de defensa física 70 de EPS 80 de ataque 80 de ataque especial Es basura Es basura A no ser que tenga una super mega habilidad Este Pokémon la verdad que no es muy bueno honestamente Se va a llamar Charran Charran Ahí lo llevas Tío De verdad Putísimo Sequiam de los cojones Puto Sequiam de la polla chicos Y ahora otro Paras Otro Paras Bueno yo sé que los Pokémon que me van a salir van a ser buenos O sea Un Siren me va a salir hoy ya te lo digo yo Colmillo Dragón No le male No tengo ningún dragón eh chicos Ningún dragón Te estás intentando hacer la Nohiter la Calle Victoria Pues te la voy a fastidiar Sí, sí Venga vamos ¡Fastidiámela chaval! Nohiter Joan ¿Qué me sacas? Murkrow Murkrow tío Sequiam Murkrow Sequiam Murkrow Sequiam Sequiam Un Murkrow Sequiam Ciclón Venga Lanza llamas Fuera Pam 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 Es mejor hacer surf o es mejor hacer lanzallamas teniendo carbón Es una pregunta que no es retórica la verdad La verdad es que no lo sé La verdad es que no lo sé Surf tienes tap Lanzallamas tiene el carbón Arrumaco Wow Wow Venga Surf fuera A ver es mejor A ver no lo sé Honestamente Honestamente lo digo No lo sé ¿Alguien puede hacer las matemáticas? De eso porque te lo juro que no No lo sé tíos No lo sé A ver por aquí arriba no hay nothing de nothing Y por ahí tampoco hay nothing de nothing Aquí un objeto No sé si me estamos viendo bien Yendo bien por cierto ¡Menta afable! Ojo eh Es la otra ruta Por aquí no hay nada más Por aquí no hay más chicos ¡No! Y ahora dos chicos Es otro agua en verdad eh Pero bueno Joder Me sale un puto Y ahora dos tío Me cago en Sampito Popotonga chicos Me cago en Sampito Popotonga Si vamos a poner al juego de primera Porque Pesita la verdad es que me está dando seguridad Seguridad eh honestamente Me está dando bastante seguridad Pero bueno Vamos por aquí Por aquí Pim pam pim pam pim pam Venga Ander hasta luego Pokémon de ruta Dame algo bueno ma voy Otro paras Estoy hasta la punta de la polla Si es que lo tengo incluso Es que tengo un paras tío Que no quiero un puto paras Hostia Vale calle victoria Salíme afuera Calle victoria A ver que tenemos aquí Nada A mi me están filmando eh A mi te lo juro que me están filmando Uff Como tendría que afrontar esta sección de la calle victoria Tiro por aquí o busco otro camino Pues no lo sé la verdad Yo tiraría por aquí Porque el otro camino la verdad que tiene pinta de que no es nada Nojiter Ane Vanete El muñeco de pascua No sé por qué he dicho pascua la verdad Porque no tiene nada que ver con una pascua pero Puño meteoro Rayo meteórico ¿A dónde vas flipada? ¿A dónde vas? Hola Soy negro ahora ¿Qué cojones? Puño meteoro chaval Me va a meter una hostia Que no voy a querer otra ¿Verdad? Me va a meter una hostia Que no voy a querer otra Cuidado eh Cuidado 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 Que no me gusta esto eh Cuidado eh Chicos Sekiam 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 A ver Vanete es físico Yo pensaba que era más especial Pero bueno se aumenta el ataque especial con el rayo meteórico Así que no está mal Voz cautivadora ¿Quién quiere que quiera aprender eso? Tú Basura No quiero No me apetece tener voz cautivadora Likitongo Ale Súbete el ataque hombre Súbete el ataque Si quieres saber si el poke es bueno o no Si pones el nombre en showdown En nacionaldex es RU es malo UVL es aceptable UU es bueno Y UU es god Te lo doy como consejo Amigo ya lo sé pero Ten en cuenta que en este juego es diferente todo Tío como fallan los triple axel estos eh O sea da mucho asco esto eh Da mucho asco tío Envite Igneo O sea puedes parar de fallar triple axel Gracias Uno Dos Mátalo Mátalo eh Mátalo Mátalo Golpeo tres veces Perfecto Bam 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 Se cura lejos Perfecto Y creo que ya estaría Estás en el buen camino I know it Me tomara un tiempo para pensar Hay un mejor camino para mi en el gran esquema de las cosas UUH Vale voy a poner a Jovira El objeto de Jovira es chaleco asalto ¿no? Si Vale A ver que tenemos por aquí Aquí arriba habrá otro objeto entiendo Si Cuchara tórcida tío De puta madre Vale Vale genial 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 Fola El Vleda tiene Milotic Tyranitar Metagross Y Salamence No pasa nada Les baneamos Les baneamos chicos Les baneamos No hay problema Eh ¿Qué hay ahí? El Vleda está ahí Joder Hablamos del Vleda Y el Vleda está ahí ¿Lo veis? Cuidado eh Mira hay un objeto ahí ¿Cómo llegó hasta ahí? Uy 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 Vale no puedo no puedo no puedo Hostia es grande es grande es grande Me gustan grandes chicos Me gustan grandes Vale Perfecto tú ¿Necesitas un tutorial Para superar esos puzzles de hielo? Yo coi Yo coi tu hombre Yo soy tu hombre ¿no? Yo soy sería O soy no sé Like Creador de video tutoriales Mateo todo desafío Me saca un querido Togepi Seqiam ¿Qué es esto? Seqiam Seqiam Togepi Seqiam Seqiam Me sale un Togepi El 51 Seqiam Surf Ale Pa' tu homie Seqiam hijo Un camino por abajo del hilo El camino de abajo ¿Hay un camino abajo? No he liado el Pokémon Meditite Seqiam Súbeme la dificultad Seqiam Ala fuera de aquí Súbeme la dificultad Me voy Vale Genial Hay un camino abajo Ah coño Ah coño Anti quemar Asco Vámonos Vale Por aquí tiene pinta de que Uh Vale Creo que el bleda está por aquí O hay un objeto Dime que es algo Por dios Ay Se aleó Oye Esta es la polla De los pobres de tipo agua Aviso Yo solamente aviso Hiper poción De puta madre Ahí está el bleda Hay que pegarse con él ¿Tendrá Tirán y Tarsalamens Y su puta madre? ¿O qué tendrás compañero? Voy a abrir con Vamos a ir con Jovira Vámonos ¿Qué pasa? Me voy ¿Sabéis que bleda Significa acelga? En catalano Algo así Ahora que nos conocemos mejor Vamos a combatir ¿En serio? Vamos bleda Ojo Música de Smash Bros ¿Es de Smash Bros Esto? I don't know Flygon Joder Tiene un Flygon Es tierra Vamos a hacer surf Me va a hacer garra dragón Hombre Púas tóxicas Vale Parece que tenemos Un pequeño hijo de la gran puta Aquí Vale Golpe aéreo Ah Doble púas Vale Es un tremendo hijo de la gran puta Efectivamente Venga Golpe aéreo Vamos Ale Chaval Para tu homie Vale Siguiente Y ahora dos Vale Brandon Para quitar las púas Vale Ahí está Y ahora dos Vale Anclaje A ver que tiene Que no tenga terremoto Por dios Que no tenga terremoto Psíquico Crítico Tiene psíquico Que cojones Que cojones Colmillo hielo Psíquico Tío Sequiam Psíquico Yardos Que es esto Voy a hacer tóxico Astro debería de De follárselo La verdad Pulso sombrío Ataques especiales En un Yardos Físico Gracias Sequiam ¿Quién coño es este Pokémon? Desarme Oh my god Colmillo hielo No me congeles No me congeles No me congeles Golpe crítico Vale Ya estaría Otro desarme Y con esto y un bizcocho Yo creo que ya estaría Lo tengo yo creo Desarme Fuera Lo mata Ay no le ha matado Chicos No le ha matado Me voy a cagar en la Kona Muchas gracias Wolfen Por ese Prime Bienvenidos a todos Muchas gracias por suscribiros A mi canal chicos Recuerdo que mañana A las 2 Estaremos en directo Porque a las 3 Hay trailer de Pokémon Donde ahora sí que van a anunciar Pokémon Un Pokémon al menos Me cago en la Kona Al menos Yo creo que va a haber gameplay Pero ya lo veremos Y después Se viene la liga Pokémon De Pokémon Twitch Cup 2 Venusaur Venusaur Vamos con Jovira Espero que no tenga nada troll Ese Venusaur Espero Hostia que guapo ¿No? Es el Venusaur El Bleda Está guapísimo Pero que guapo está Chaval Me ha puto encantado Mis 10es La verdad Mis 10es Compañeros Gigadrenados Hace lo que puede Hace lo que puede Macho crítico Me ha quitado basura Tengo chaleco a salto Así que Pues ya estaría Oye está muy guapo Muy guapo Muy muy guapo Bledasaur El Bledasaur Chicos Se queda un PS De verdad Te quedas un PS Golpe Otro crítico Venusaur De verdad Otro crítico Esto es fucking real Venga golpeero Fuera de aquí Fuera de aquí Es el Venusaur Que tiene en la camisa Que guapo Que puto guapo Va a flipar Bleda Cuando vea esto Va a putísimo flipar Ha fallado El polo de las acelgas Hasta luego Bleda En esta vida Hay que confiar Si no Nunca ganas La liga Pokémon Yo confío en ti Coño Esto lo han metido Esto lo han metido Hace poco Porque es un meme De la misma Twitch Es que no hay otra Ojo Es que es por aquí Creo que es el camino Correcto Me meto un vial Si Me voy a meter un vial Me quedarían dos viales Cuidado todo Cuidado todo Que se nos puede complicar La vaina aquí Vale Por aquí hemos pasado Vale Coño Hostia No puedo No puedo Ahora no puedo volver No puedo volver O si No puedo volver Pues a tomar por el culo Saini Ojalá un Tangela Saini Me cago en la cola ¿Por qué pone que Tangela Lo tengo atrapado? O sea No lo entiendo Detrás de los árboles ¿Cómo que detrás de los árboles? No puedo chicos O sea No puedo Y por aquí tampoco No puedo Ah por mi gym Trues No puedo O sea No puedo